Debido a la evolución de la pandemia, el Ayuntamiento ha decidido suspender la cabalgata de Reyes, pero sus majestades de Oriente sí vendrán a Guadalajara. Los días 2, 3, 4 y 5 de enero, un gran pasaje navideño que cumplirá con todas las medidas decretadas por Sanidad, sustituirá a la tradicional comitiva. En una de las principales calles de la ciudad, todavía sin confirmar, se instalará una gran carpa que incluirá varias escenas del viaje de sus majestades a Guadalajara con música y animación. Se contemplan dos escenarios, que el recorrido pueda hacerse a pie con visitas organizadas por pases y distancia social o que por la situación epidemiológica la visita se haga desde el coche. Según informa el Ayuntamiento, en los próximos días dará más detalles sobre cómo será la llegada de los Reyes Magos a la capital, así como del resto de actividades previstas para Navidad en un contexto de pandemia.